Música Muy buenos días a todos, antes que nada agradecer por su presencia. Represento al ETSI de Sistemas Informáticos de la Politécnica de Madrid. Actualmente estamos trabajando en sistemas de recomendación y el área de investigación en la que nos enfocamos desde el clustering sobre estos sistemas. Algunos problemas que se nos presentan o cuál es la motivación fundamental de nuestro trabajo es el alto nivel de esparcimiento que tienen estas matrices. En los sistemas de recomendación estamos hablando que los datasets tienen alrededor de 90-98% de sparsity, son bases de datos que falta información, que tienen huecos. Esto provoca que además bases de datos muy grandes no sean escalables para algoritmos clásicos y recontra que utilizados, como por ejemplo es el CAMINS. Y se han abierto nuevas oportunidades, nuevos desafíos, nuevos retos en la parte de lo que es la recomendación a grupos. Entonces, una hipótesis fundamental del trabajo es utilizar un enfoque de factorización matricial bayesiano para mejorar el clustering de estos sistemas de recomendación. En nuestro grupo de investigación tenemos una publicación reciente sobre este tema, de la cual las voy a compartir. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que son los sistemas, una matriz clásica en sistemas de recomendación. En la parte superior izquierda tenemos un dataset clásico, como pueden ver, tenemos varios huecos. Uno utiliza sistemas de recomendación cuando por lo general valora una película, algo que compró, algo que vio, algo que le gustó, escuchó. Y suelen ser las calificaciones de cinco estrellas a una estrella, donde cinco estrellas significa que me gusta, una estrella significa que no me gusta. Por lo general los datasets se estructuran de esta manera. Como ustedes pueden ver, el principal problema es la falta de voto, porque la falta de voto no puede ser considerada como el cero. Si tomamos que esto fuera un cero, significaría que realmente no me disgusta lo que yo he visto. Entonces, este es uno de los principales problemas. Hemos puesto un ejemplo en la parte derecha de un algoritmo de clustering clásico, como es el Camins. Y vemos que el Camins identifica muy bien los grupos. El algoritmo Camins es muy explotado, tiene muchas variaciones, pero donde tiene su defecto es en las predicciones, en los huecos que hemos colocado en cada uno de los grupos que están coloreados en la presentación. A través de la técnica de factorización matricial bayesiana, esto data ya desde muchísimo antes que la factorización matricial nos viene, nos está dando pistas sobre clustering, lamentablemente ese espacio nuevo de factores latentes no nos permite apreciar correctamente cuál es el significado de estos factores. Entonces, podemos ver que en el ejemplo, en función del valor de estos factores, se generan clústeres muy idénticos a los del Camins, pero con un accuracy, con una exactitud mucho mejor. Entonces, en estas gráficas de resultado, podemos ver que ampliamente se supera en accuracy y en clustering, en la calidad de clustering, utilizamos una métrica que se llama el Weeding Cluster, a un baseline que fue publicado recientemente sobre la nueva inicialización de centroides del Camins. Podemos ver que los resultados de nuestra propuesta son mucho mejores, incluso eso llevó a la publicación. Y como conclusiones, podemos resaltar que el modelo bayesiano tiene unas ventajas como que me permite explicar las recomendaciones que yo estoy dando, explicar los grupos y se abre todo un horizonte, un nuevo campo de investigación, lo que es los sistemas de recomendación basados en grupos. Muchas gracias. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias por ver el video.